niña hablemos de las adicciones la bola tiene que entonces se va a convertir una adicción dios vamos a respirar tres veces y porque tres son una adicción tuya va a entrar en sí, puede entrar en sí, puede entrar en no adicciones ok, ya estamos aquí adicciones dentro de la iglesia bueno, hay muchas adicciones dentro de la iglesia como cuáles bueno, hay personas ahora está haciendo el papel tuyo preguntando lo que me está criticando a mí es lo que a ti me está preguntando ahora en el maestro ahora en el maestro como cuáles por ejemplo, ahora que le repito así no porque a través de la repetición se aprende ¿qué? vamos a empezar otra vez vamos al génesis bueno, adicciones dentro de la iglesia como cuáles bueno, hay personas que tienen adicción de alcohol dentro de la iglesia hay personas que tienen adicción de cigarrillos dentro de la iglesia hay personas que tienen adicción espérate ajá, esto es algo serio le dije que empiece por allá déjame pregále otra vez ¿cómo sabemos que una persona está adicta al alcohol? cuando bebe ¿por qué usted está bebiendo agua perigil y no está adicta al agua? cuando bebe alcohol tú me dijiste no agua pero ¿cómo sabemos? ¿qué cantidad debe ingerir? para saber después de qué cantidad es es adictivo bueno, si bebe diario es adicto al alcohol o bebe todos los viernes de cada fin de semana o sábado o domingo porque dentro de la iglesia ¿te conoces a alguien? he conocido varias personas adictos mira vamos a en serio ahora yo siento que el programa no va a ser no, no, si si ustedes se callan ya ya niño ¡Fluye! bueno hay diferentes tipos de adicciones dentro de la iglesia que se preguntarán la persona wow, pero ¿cómo va a ser que un cristiano sea adicto al alcohol o al cigarrillo o a a sin número de cosas dentro de la iglesia al chisme que eso es normal a la crítica también esos son adictos a eso se preguntarán a la persona que están ahí o los que no van a ver ¿cómo puede ser que un cristiano esté adicto dentro de la iglesia de cosas? ok vamos a leer Mateo 6 24 donde habla nadie puede servir a dos señores pues menospreciará a uno y amará a otro querrá mucho a uno y despreciará al otro no se puede servir a la vez a servir a Dios y a la riqueza oye lo que dice ahí no puede servir a dos señores cuando una gente está en la iglesia y tiene esa adicción de cosas que vamos a poner un ejemplo vamos a poner alcohol aunque no te guste o el cigarrillo yo no tengo problema con el alcohol está bien el gran problema es que yo voy a poner que tú dudas de tu propia existencia fíjate que tu cerebro inconscientemente está patinando con el alcohol y con el cigarrillo no cigarrillo pero el cerebro es que está patinando ahí ustedes no lo han notado usted lo ha notado porque es bióloga como él de forma de forma sobrenatural para no meterme más profundo su cerebro no sale de ahí como cuando es una máquina de una roca pero llega a un punto que clá vuelve para atrás clá vuelve para atrás porque le ha patinado voy a empezar de Génesis vamos a terminar el lunes voy a empezar otra vez porque entonces la gente no va a entender hasta donde yo quiero llevarlo ok vienen las adicciones dentro de la iglesia donde un cristiano está adicto dentro de la iglesia puede ser con alcohol con cigarrillo con juca con adicción al sexo a la masturbación son adicciones dentro de la iglesia que tú te preguntarías cómo puede ser que un cristiano esté en eso ahora por qué la persona está adicta a esa situación entonces ellos preguntan wow pero es que Dios está trabajando conmigo todavía no me ha quitado esa parte de mi esa área de mi vida pero yo vengo a decirte en esta hora que no es que Dios no te ha quitado esa parte esa área está trabajando contigo esa área porque si estuviera trabajando contigo esa área donde tú tienes esa debilidad esa adicción dentro de la iglesia tú no lo estuvieras haciendo ¿por qué no lo estuvieras haciendo? porque cuando Dios está trabajando con una persona no comete el acto sino que se se obtiene a lo que a esa adicción ahora lo que dice Gálatas 6-7 dice no engañe Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre se sembrare eso cosechará lo que tú estás sembrando eso tú lo vas a cosechar pensando que Dios no lo hace no lo ve hay personas dentro de la iglesia que van a la discoteca el sábado y el domingo van al culto entonces no pueden servir las dos señores llega el sábado comienzan a beber alcohol y el domingo van a hablar de Dios entonces ¿qué pasa? o sea que las personas que van a la discoteca no tienen derecho a ir a la iglesia el domingo una cosa una cosa que vayan a la iglesia es que no pueden servir las dos señores no pueden estar en dos aguas ni frío ni caliente tienen que servir a un solo Dios ¿no es verdad? porque cuando tú estás en la discoteca tú no agrada a Dios tú no estás haciendo cosas dice la Biblia que el que se vuelva amigo del mundo se constituye enemigo de Dios entonces cuando tú eres tú vas al gimnasio que está en el mundo usa algo para pegar ya Dios mío usa algo para moderna que está en el mundo o sea es lo mismo tú en una discoteca beber y fumar hookah que tú y al gimnasio que es algo para tu salud es lo mismo es prácticamente igual no es lo mismo Gamaliel ahorita la bióloga te va a hablar va a hablar la bióloga y que viole ahí pero lo que quiero decir me voy a enojar te puede violar la bióloga Jesucristique no puede servir a dos señores si usted está hablando de Dios entonces usted tiene que ser un ejemplo que el ejemplo vivo es Jesucristo yo recuerdo que hay personas hay personas ahí también que tienen una adicción ¿no verdad? pero ellos dicen no que yo estoy yo estoy atado a la adicción a la adicción que tienen pero ¿qué pasa? pero ellos mismos tienen la forma la manera de salir de esa situación pero no quieren ellos yo recuerdo que yo trabajaba en una compañía donde yo estaba en esa compañía y fumaba juca y bebía pero yo sabía la forma de yo salir de esa situación porque yo estaba ahí porque me gustaba era como que yo tenía una relación con muchas amistades donde hacían eso los fines de semana y yo me juntaba con ellos pero esa esa era la manera yo sabía como salir de ahí pero como me gustaba seguía así entonces así mismo hay personas dentro de la iglesia que saben cómo cómo alejarse de eso pero quieren seguir ahí haciendo lo mismo sirviendo a dos cosas en dos aguas entonces ¿qué pasa? por eso eh lo voy a dejar a ustedes que sigan fluyendo que ahorita yo les voy a meter un chismajo para que puedan desesperado por hablar ¿quién? yo que lo veo medio nervioso no no estamos nerviosos estamos escuchando estamos en un estado meditativo oh Dios mío ¿qué? tómate tu tiempo me tengo mi tiempo no, no, sí entonces 37 minutos después el niño todavía no termina la idea no, mira si tienen ese problema de adicción no está bien que tengan ese problema usted tiene que buscar usted tiene que conectarse con la fuente que es Jesús cuando usted se conecta a la fuente esos deseos carnales no le llegan a su vida cuando usted alimenta más el espíritu y deja de alimentar la carne con esas con esas decisiones que le perjudican en la vida espiritual usted comienza a caminar diferente pero es un momento de intimidad con Dios y buscar más Dios y la búsqueda constante que lo va a llevar a usted a desconectarse de las cosas del mundo amén ahorita sigamos hablando estel varán estoy en desacuerdo con casi todo lo que dijo el niño ay Dios déjame verme esto se va a prender busquen los guantes vamos a ver yo me hago un traje antes de que estel empiece ¿quién ustedes van al niño o estel? no, no, no así no voy a especificar porque estoy en qué área estoy en desacuerdo recuerde que la multitud que la hablamos no a nosotros pues déjame decirte porque el mismo cuerpo no tiene la persona no tiene control de su cuerpo cuando es adicto no tiene control de su cuerpo porque si no en psicología no existiera el síndrome de abstinencia que es cuando una persona está siendo abstinente a tomarse cualquier sustancia ilícita en su cuerpo y su propio cuerpo comienza a entrar en un estado de shock la gente que han sufrido de adicciones de heroína y toda esa clase de cosas pueden testificar de que entran en un estado de comienzan a temblar sudan tienen fiebre porque su propio cuerpo se está desintoxicando así que el propio cuerpo llega un momento donde te lo va a pedir ahora ¿cómo funciona una adicción? eso sería muy bueno explicarlo todo comienza en la mente este es el problema más grande en nuestro cerebro hay una parte que al niño le encanta que yo he hablado mucho acá y es el hipostálamo el hipostálamo porque hay frases que son de este el hipostálamo hipostálamo piscina genética algo me llamó la atención de este que dijo que el cuerpo te va a pedir cuando tú tienes una adicción te va a pedir ahora tú dejas aquello que el cuerpo haga lo que tenga que hacer o te retiene para agradar a Dios o agradarlo es que no tiene es que un adicto no tiene voluntad escucha a la bióloga ¿y qué? ok ahora te voy a explicar qué es lo que pasa en la en el hipotálamus el hipotálamus controla la temperatura de tu cuerpo por ejemplo cuando tú tienes fiebre yo no sé si te han puesto un paño frío en la frente eso es para hacerle entender a tu hipotálamus que es tiempo de que ponga tu cuerpo un poco más fresco por eso hacemos esa clase de cosas pero una de las cosas que está supuesta hacer el hipotálamus es son las hormonas y las hormonas son muy importantes en todo lo que tiene que ver con los procesos químicos de nuestro cuerpo nuestro cuerpo se comunica por procesos químicos y uno de esos son las hormonas vamos a suponer voy a hacer un ejemplo para que entendamos la adicción hablemos de los adictos del café la cafeína ay Dios mío no 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 fluye la cafeína fluye este el barranco fluye vamos nutre el mundo lo que pasa es que las adicciones son un ejemplo de estímulos exteriores tu propio cuerpo no se hace adicto si primero tú no lo estimulaste a ser adicto y la estimulación siempre son de afuera por ejemplo aquí estoy diciendo con eso cada vez que tú te tomas café o cualquier bebida energizante que tiene un alto contenido de cafeína tu propio cuerpo produce una hormona similar a la cafeína que es lo que te va a mantener despierto durante el día pero si tu cuerpo dice ok yo voy a hacer una producción normal el hipotálamo se está encargado de eso dice voy a hacer 50 vamos a suponer de cafeína produce los 50 para que tu cuerpo esté despierto pero de repente el niño se toma una bebida energizante o un café ahora el cuerpo no tiene 50 ahora el cuerpo tiene 50 más haciéndolo un total de 100 entonces el cuerpo está súper hyper más hyper de lo normal está súper oh my god tengo demasiado tengo demasiado te lo va a dejar pasar la primera te la deja pasar la segunda la tercera después tu cuerpo crea algo que se llama tolerancia entonces tu cuerpo lo que dice sabes que si yo antes hago 50 de cafeína hoy no voy a hacer los 50 porque el niño se va a tomar una bebida energizante de 50 y me está produciendo lo que yo naturalmente hago así que el día de hoy yo no voy a hacer cafeína porque voy a esperar que él se tome el café y automáticamente tú te lo tomas y qué llega a pasar pues el cuerpo se crea vago o sea el cuerpo ya no quiere producir llega un día donde el niño no tiene dinero para comprarse el café y tomárselo el cuerpo no está haciendo la cafeína tú no te tomaste el café y te llega el tan dolor de el dolor de cabeza típico que le da la gente cuando toma café porque porque ya tu cuerpo te lo está pidiendo porque tu cuerpo está diciendo yo lo necesito yo no quiero producirlo yo lo necesito y tú me lo das porque ya yo sé que lo consigues afuera y ahí es donde comienzan las adicciones cuando tu cuerpo ya tú le sustituyes algo que hace normalmente hay personas que son adictas a otras personas que dicen es que cuando yo estoy con esa persona yo lo quiero aunque me dé golpe aunque me maltrate dame golpe pero no me deje porque yo te amo pero por qué porque esa persona asocia la felicidad o sea su cerebro se siente feliz cuando está con esa persona y cuando ve que se va sufre el síndrome de abstinencia aún con las personas esto no es algo solamente de químico esto también es algo de que tú una persona te gusta lo deja de ver y sufre sufres perdón de ese síntoma de abstinencia donde comienzas a llorar y todas esas cosas es una persona que tome café todos los días es una persona adicta al café la adicción llega cuando ya tú no puedes controlarlo cuando ya te lo pide automáticamente por ejemplo hay gente que dice la pornografía puede ser adictiva cuando tú no puedes llegar a un orgasmo con tu pareja y sin ver una pornografía ya tú eres adicto a la pornografía entonces por ejemplo hablemos con un adicto David tú que eres un adicto al café cuando tú no tomas café ¿qué es el reflejo en tu cuerpo? pero déjame leerle no, no, no no te hagas tu turno todavía te hagas ok ah, pues dame hacer una preguntita este pero cálmalo cálmalo pulparte o no pulparte hay que hablar con la doctora ah, ok pulparte con la doctora cálmalo mira, lo número uno es ¿qué tú sientes cuando tú no tomas café? déjame explicarte tú como representante de todos los adictos de este programa de dónde viene esa situación en mi familia resulta que mi abuela a todo el mundo le daba café mi papá a los nietos escondidos de uno él siempre está tomando café entonces a los casos pone el dedo en la taza y le hace así siempre como un chiste a los bebés entonces le hace así y le pone esto a los bebés siempre hay esa tendencia entonces en mi casa todo el mundo toma café porque de pequeño eso fue lo que vimos ahora bien en este año por ejemplo por la situación de salud a mí se me dijo que no tomara café y yo duré un lapso honestamente como de unos 7 meses yo no necesité el café honestamente no me hizo porque se me oye como la mente como funciona se me dijo que si seguía tomando café una área de mi salud iba a ser afectada era lo que tiene que ver con la hipertensión la presión la temperatura y yo dije me pasaron unos cuantos sustos y dije yo no quiero eso porque yo no quiero morirme pero oye porque lo dejé pero luego que comienzo a caminar bien que siento que estoy recuperando mi salud yo volví de nuevo al café de hecho me fui a hacer un tratamiento al dentista que para blanquearme mi diente que lo compré y pagué mi dinero tengo que dejar de tomar café pero ahí está el tratamiento pero no es que yo sea un adicto de café por ejemplo yo no he tomado café hoy y puedo pasar el día de hoy es un condicionamiento mental honestamente te digo con toda sinceridad es mental en eso era lo que yo te iba a decir el niño te tenía una pregunta ah niño cuando tú hablabas de la adicción de la pornografía él como adicto el niño así no una pregunta tú mencionaste todo eso de adicción de una gente pero tú nunca mencionaste tú estás hablando de cosas en el mundo de las cosas que hacemos a diario fuera de Cristo ¿cómo fuera de Cristo? claro te estoy diciendo que esto es fuera de Cristo esto está hablando del cuerpo lo que hace la reacción del cuerpo esto es la reacción del cuerpo esto es independiente del cristianismo porque estoy diciendo eso vamos a hablar ahora dale el punto de Cristo porque yo iba a decir porque hay personas que son cristianas que siguen siendo adictos a ciertas cosas porque simplemente su cuerpo no tiene que ver con la religión ahora el día que una persona adicta se levante tanto sea voluntaria o personas alrededor de ellos involuntariamente lo entren a un algo de rehabilitación ahora el cuerpo se purifica y ya ahora es decisión de la persona si vuelve o no vuelve ahí es donde tiene que entrar el Espíritu Santo y la persona sea lo suficientemente fuerte porque eso tiene que ver más con el dominio propio pero cuando ya el cuerpo está desintoxicado no cuando el cuerpo está intoxicado porque un adicto siempre va a buscar lo que lo hace al bien pero lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo eso es lo que la gente debe de entender el cuerpo crea tolerancia ya la taza de café que te tomabas en la mañana ya no te vas a hacer lo mismo te vas a necesitar dos, tres, cuatro tazas de café al día ya el ching de heroína que tú te echabas no te hace suficiente ahora tú quieres entrar al éxtasis a drogas un poquito más fuerte porque ya tu cuerpo ya no lo siente tu cuerpo ya se queda como que ok, que tú me diste yo no sentí nada perfectamente sí, sí eso se sale de control son hábitos y conductas que pueden tornarse peligrosas la gente no lo considera así pero todo aquello que está fuera de control que tú no tienes autodominio o control de sí mismo te puede llevar a lo que es una adicción pero mira lo que nos dice segunda de este salón dice en ese capítulo 1 versículo 17 dice acá porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio o sea cuál es ese dominio propio hay un algo que mentalmente que la gente no entiende todos lo asociamos con lo espiritual pero todo no es espiritual yo vengo por años aparte del café venía tomando lo que son las bebidas en el lisante y yo tenía alrededor de más de 20 años tomando esa bebida tenía que tomarme no todos los días pero los días que decidía tomarlo una y dos veces imagínate el grado de azúcar que tenía la supuesta estimulante que tiene yo sentía aún sabiendo que me estaba haciendo daño que era más productivo pero eso simplemente lo que hace condiciona tu mente por un lapso de dos o tres horas tú sientes que tú estás haciendo actividades que normalmente no puede pero en realidad es una gran falsa porque como decía Esther tu cuerpo mismo produce todo ese tipo de energía que tú necesitas una es llevando una vida saludable haciendo ejercicio y tiene que ver mucho con la alimentación cuando yo decido buscar una nutricionista que me dice a mí me dice tú no necesitas nada de eso y me manda una lista un listado de todos los alimentos que yo necesitaba ahí es donde yo vengo me doy cuenta no, ella está en Perú ella está en Perú pero ella trabaja vía Zoom y todo eso y me dijo tú no necesitas ni café ni necesitas bebida en el santillo y yo le dije ¿cómo yo voy a dejar eso? porque tengo toda mi vida en eso había momentos que yo lo utilizaba para trabajar supuestamente pero había veces que no estaba trabajando y aún así me lo tomaba porque me sentía bien pero me di cuenta luego que yo no necesitaba todo eso lo primero día batallé porque tú entras en una batalla con tu cuerpo la mente y tú sientes y sientes los cambios ahí viene el famoso dolor de cabeza como decía Estel tú sientes que como que si tú no tienes esa azúcar tú no ves a los niños tú le das a los niños azúcar ¿qué es lo que hace? la Coca-Cola por ejemplo se pone hyper se pone hyper entonces tu cuerpo empieza a pedirse a pedirte todo eso pero hay manera de que naturalmente eso se produzca que tú no lo necesitas ahora ¿cómo tú rompes con eso? hay gente que nos llevan a lo espiritual ahora en Dios le puede hacer ese milagro el café muchos religiosos dicen que no deben tomar ahora yo les voy a decir una experiencia personal yo he entrado por ejemplo en una búsqueda en tiempo de ayuno y cuando he estado en ese tiempo de ayuno y he tomado café lo que me ha pasado en mi cuerpo tú no quieras saber pero eso es algo que tú tienes que saber lo que es el reflujo gástrico gástrico comienza a darte una acidez y un dolor en el estómago que es increíble el café es acídico por eso antes de tú tomarte lo tienes que comer algo para que no te caiga tan mal te hace úlceras eventualmente en el estómago exactamente entonces tú no puedes en ese tiempo de esa búsqueda de abstinencia tomar café que es un error o sea si tú me preguntas a mí es pecado tomar café yo no creo ahora si tú sabes que le hace daño a tu cuerpo no lo tomes una vez dura un año sin tomar café y justamente el primer día que decido tomar café terminé vomitando todo eso y me dio una náuncia de toda una reacción extraña porque ya mi cuerpo no estaba acostumbado tú sabes que yo iba a decir una cosa y era que a veces la gente no son adictas a las sustancias sino a los hábitos también o sea a mí vamos a suponer tú sabes muy bien que en República Dominicana ¿con qué te reciben cuando tú estás en tu casa? una visita una taza de café a veces la taza de café como decía ella como de costumbre como de costumbre agarra y te transporta a ciertos momentos que tú quieres volver a revivir por ejemplo hay gente que también cuando fuman le gusta tomarse una tacita de café eso es para transportarlo también a veces a un tiempo o sea acuérdate la gente no solamente son adictos por algo de su cabeza sino también a un hábito que ellos quieren un momento que ellos quieren volver a revivir entonces si una persona toma alcohol pero no es adicta ¿qué tú piensas de eso? que si una persona toma licor y no es ¿toma licor? normal o sea no veo la conexión el alcohol se llega a volver un problema cuando ya tú no puedes vivir sin él tú lo necesitas te pones ¡ah! ¡ah! necesito el alcohol o sea exacto y una cosa que la gente tiene mal ya ahí entonces entramos en una parte pecaminosa exacto para que el niño entienda una persona que se toma un traguito social todos los sábados una persona que es adicta es adicta para siempre me toca pichar a mí pichea pichea suelta la randillosa tú estás como a la defensiva niño ¿y qué? no tú me dijiste a mí ¿para qué niño? yo te respondí y te dije todos los sábados ¿cómo determinamos que algo es adictivo a partir de qué práctica? o sea tú sabes que la gente se va habituando la vida es una vida de hábitos yo leí un libro una vez de Stephen Colby que es el libro de autoayuda más vendido del mundo tiene que leer ese libro se llama Los 7 hábitos de la persona altamente efectiva y Stephen Colby dice ahí si yo siembro un pensamiento de cosecho una acción si siembro una acción de cosecho un hábito si siembro un hábito de cosecho un destino el destino del ser humano inicia sus pensamientos y eso tiene base bíblica porque Proverbio dice tal es el pensamiento del hombre tal es él entonces las adicciones como usted está obligando se van a original en esa dependencia y ese apego que se genera por el objeto que se tiene por ejemplo hay adicciones afectivas yo quisiera hablar hoy la parte mía que me corresponde los pequeños minutos que el niño me dejó después de ser esa leonadara y ese nuevo en el programa leonadara leonadara niño ¿por qué lo hiciste? ¿por qué lo hiciste? o sea yo quisiera hablar de una parte que no se habla tanto en la iglesia pero que si existe y son las adicciones afectivas adicciones afectivas yo considero que es uno de los problemas más graves que hay en la sociedad de hoy no se ha estudiado este asunto pero por ahí deberían estar ubicados las tantas muertes de mujeres que hay internacionalmente por las adicciones afectivas y como la misma sociedad va creando este tipo de adicciones por ejemplo la música de la hiel que escuchábamos o que las generaciones pasadas escuchaban te dice por ejemplo si tú te vas dice el gran camino ¿qué será de mí? enséñame a vivir sin ti otras canciones te van a decir si tú te vas yo me muero o sea generando psicológicamente una adición mental entre tú y esa persona la que tú amas y entonces muchas veces no hay amor en la pareja lo que hay es dependencia afectiva y esa dependencia afectiva resulta en una adición cuando esa persona a la que tú dices que amas pero tú no amas nada sino que tienes apego te hace cosas que ponen hasta en peligro tu vida hay mujeres que aguantan golpe hay mujeres que pasan hambre hay mujeres que viven con hombres adictos a la heroína que hasta se inyectan ellas también para complacerlo a él cuando se convierte en una adición lo que tú le llamas amor cuando tu dignidad está en peligro cuando tu fe peligra o sea tu integridad tu 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 arte tu don de ser como ser humano o sea hay personas que por ser aceptadas y sentirse amadas por otras son capaces de reducirse a nada ¿entiendes? porque hay pareja que no te dice que tú eres una basura pero su comportamiento hacia ti su trato hacia tu persona es tratarte como es entonces dentro de este juego de la religión donde nosotros casamos la gente hasta que la muerte lo separe hay miles de personas dentro de la iglesia con adiciones afectivas matrimonios que están juntos pero no se aman no saben lo que es el amor que simplemente se casaron para no caer en pecado y no caer en fornicación porque estaban desesperados por eso y pienso que debe haber enseñanza en esa dirección de cómo sacar a muchas mujeres que están cautivas con adiciones afectivas y mujeres que se dejan de hombre que luego lo están extrañando claro y lo llaman y lo llaman para que vuelva cuando son relaciones parasitarias que no van a ningún lugar claro tú sabes que es lo peor que cuando tú estabas diciendo que lo llaman yo mayormente me estaba refiriendo de que cuando una persona no cierre ese ciclo correctamente con la otra persona y se deja esa puerta abierta existen algunos demonios que pueden tomar la forma de esa persona la cual tú tuviste esa relación con ellos y venir en sueño y tener relaciones sexuales contigo porque ya encontraron una puerta abierta por donde entrarse entonces esa víctima que me imagino que deberíamos hacer un programa un día de esta semana hablando de la violencia interfamiliar de cómo eso está acabando aún dentro de la iglesia porque no podemos ser ignorantes adentro de la iglesia pasa todo adentro de la iglesia hay gente que están en línea que son adictos su droga hay gente que están en línea que si hoy porque el programa de hoy no es para acusar a nadie es un programa para que tú tomes conciencia tú eres cristiano tú eres cristiana que estás luchando con la marihuana porque hay cristianos que son adictos a la marihuana alguien me satanizó a mí en una ocasión alguien me dijo maestro ¿quién creó la marihuana? siguiente pregunta de ti niño ¿quién creó la marihuana? a partir de esa respuesta a partir de esa respuesta se dijo por todos lados que yo mandé que tú fumes marihuana eso es lo que el niño me está diciendo la planta fue creada por Dios pero el químico es diferente con la intención a la que se usa sí porque también hay plantas que son medicinales y también hay heroínas que se inyectan cuando te están haciendo operaciones en caso de que usted no lo sabía entonces es muy importante que nosotros sepamos eso de que aprendamos a diferenciar una cosa de otra y bregar con las adiciones cristianos que están adictos a la marihuana usted está pasando por un momento de adición que tú no puedes hablar con tu pastor hoy nosotros quisiéramos hablar contigo ahora ¿cómo se maneja eso? ¿cómo puede uno ayudar a esa persona? ¿cómo un creyente está él? tú que estás bregando con eso porque también era esto los pastores son expertos en todo si llega una persona adicta a la marihuana el Espíritu Santo te lo va a quitar el Espíritu puede hacerlo porque es una evolución es una evolución constante vamos a poner a alguien de la iglesia que esté preparado en esa área para bregar con adictos un adicto es un adicto para siempre eso es lo que la gente no entiende te desintoxicaste pero siempre esa va a ser la cosa la piedra de tropiezo que siempre tú la vas a encontrar por ahí ¿me entiendes? eso es como la crintonita de Superman pero hay otras personas que están adictas a la pornografía y también como tú hablabas en los hogares también que si no hay una disputa o no hay un tipo de conversación la gente no fluye o sea el entorno no fluye o sea que la gente tiene a veces que también eso viene a través de lo que es no sé si una obsesión o personas que son posesivas pero eso trae una discusión después de esa discusión termina en la cama viene la paz o por ejemplo toman la decisión se ponen de acuerdo en algo pero tiene que haber como esa discusión hay personas que son peléticas que son conflictivas que eso no le lleve nada le huele y eso como que genera cierto tipo de adicción esas relaciones parasitarias donde tóxicas donde hay que discutir pelear para terminar y que con fila el feliz al final del camino eso va creando va creando va creando malestares emocionales que un día puede terminar en el peligro de la misma armonía del hogar eso se llama masoquismo y sadomasoquismo hubo una persona que hizo un libro y fue a partir de esa persona se me olvidó el nombre de la persona ahora mismo que sacó esa palabra psicológicamente el masoquismo o sea hay personas que relacionan los golpes con el amor desde pequeño y cuando llegan con una pareja asocian que como la figura paterno-materna le pegaba por su bien y luego lo abrazaba y no procesaron eso bien y cuando entran a la relación tienen que darle golpe o sea ella siente o el siente que le tienen que dar golpe o causarle dolor porque le da amor le da placer entonces niño en una ocasión decía eso aquí que él practicaba ese asunto que él le daba lo que tenía no recuerdo que eso es mío va a hablar el hombre cristiano no 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 sigue montándote ahí en el tel no no va a hablar yo soy ahora va a llevar yo porque por lo que veo usted no está hablando nada de Cristo que Dios nos restaura que Dios nos quita que la adicción va a vivir toda la vida por usted que Dios nos cambia ahora voy en Gálatas 2.20 Gálatas 2.20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más Cristo vive en mí entonces crucificado me crucifico a los deseos carnales me abstengo a no hacerlo ¿por qué? porque ya no vivo yo vive Cristo en mí ahora voy a leer Romanos 8.5 porque lo que son de la carne piensan en la carne de la carne pero lo que son del espíritu en las cosas del espíritu piensan ahora voy en Mateo 16.24 donde dice entonces Jesús dijo a su discípulo si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame ¿de qué cruz está hablando? no la de palo sino esa cruz que te persigue esa adicción ese deseo carnal que no te deja conectarte con el padre también dice la Biblia que vengan a mí los que tengan trabajado y cansado que yo les daré descanso ¿no verdad? entonces estoy hablando para que se unan al padre el padre si tiene una adicción él te va a quitar todo eso abajo los psicólogos abajo los centros de rehabilitación abajo todo eso no tú estás tú estás disminuyendo a Dios yo no estoy disminuyendo a Dios atención pastores segunda de Corinto capítulo 5 verso 17 ya no hablo más lo que cogieron cogieron ya de mi parte y ahí se llegó niño ¿qué va a coger la gente de esa piscina de versículo? no 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 vamos a hablar claro no no hablen conmigo hablen con la multitud el niño lo que está queriendo decir es que cuando tú da el paso de convertirte a Cristo el Señor te hace caer en cuenta que tú estás haciendo mal pero es un proceso de desintoxicación y para eso necesitas a alguien que te ayude porque tu propio cuerpo tú me dijiste que estoy con un cristiano que fumaba juca sí y qué mala que te yo no fui a un centro de rehabilitación ¿después cuánto tiempo tú lo quedaste? no yo el mismo día de que yo lo quité boté la juca de una vez la rompí silent please ok listen to me come on and listen to you ok come on and listen teacher hey oh listen ok free or mine free or mine abre tu mente cuando tú te convertiste ese mismo día tú no dejaste la juca no fue una evolución entonces en ese lazo en esa evolución pudo haberse trabajado con un profesional de la conducta de la iglesia y ese lazo pudo haber sido más corto y menos traumático para ti ¿me está entendiendo? los profesionales están ahí porque la vida dice que la ciencia se aumentaría no es para que haga una guerra de que quién es más efectivo de los dos la droga de la iglesia no es más efectiva que los profesionales de la salud si una persona es esquizofrénica y tiene problemas mentales yo voy a orar por esa persona pero lo voy a llevar a un psiquiatra a un profesional de la salud los milagros no están para sustituir los profesionales ¿por qué David tuvo que ir donde una nutricionista? a buscar ayuda de las personas que están preparadas para esa área entonces la gente no quiere la gente dentro de la iglesia como que a veces patinen los secos porque por ejemplo ¿cuántos profesionales cristianos no hay? que son muy buenos los pastores no son consejeros los pastores no saben llegar con adiciones la mayoría esa es la verdad que nosotros sabemos ustedes lo saben Dios bendiga a Freddy Meléndez vamos a hablar por ti ¿entiendes? entonces si un pastor no puede lidiar con una adición que tenga un miembro de su iglesia un joven de 14 años que está adicto a la pornografía adicto a la masturbación ¿qué respuesta le va del pastor silicio ayuno vigilia? pero hay que ver cuál es el cuadro psicológico de ese joven ¿con quién se está juntando? ¿qué está viendo? ¿en qué está invirtiendo el tiempo libre? hay muchos factores que lo lleva a esa adicción a la pornografía entonces a ese hábito pecaminoso no es algo tan simple como que oremos por ti y que mañana ya tú tienes el espíritu que tú hables lengua y que se fue eso hay cristianos que están ahí en línea que no están casados que están adictos a la masturbación pero eso son los que tú dices que quieren que oren por ellos ellos no ponen de su parte no buscan a Dios de parte tú estás soltero y tú tienes adicción a la masturbación tengo un consejo para ti búscate una mujer y casa no, así tampoco así tampoco o sea, tú te vas a meter con alguien papá, deja eso tú tienes que curarte ¿y cómo él se va a curar? viendo a un profesional si está haciéndose masturbándose ¿no es verdad? y se casa con una mujer también entonces ¿qué pasa? ¿está afonicando también? porque se está agarrando y se está contando con una mujer nada más para quitar el deseo carnal y después el problema por el amor de Dios pero ahí vamos al problema que tú decías Jairo y te decía que hay gente que se casan simplemente para salir de con candela chispifuego exacto y ya después de eso es que ustedes saben que la mayoría de cristianos que se casan es porque quieren de esos jamal claro eso sí no, eso es una realidad que no podemos no es que está bien aquí hace años que Dios no está uniendo a nadie dejemos ese cuento ya se están uniendo ellos la gente quiere esos jamal la gente quiere comer pastel Dios mío la gente quiere fluir pastel en hoja sí la gente quiere fluir esa es la verdad o sea la gente de afuera acusan a la iglesia y dicen se están divorciando los cristianos porque nada más la realidad es que anteriormente las mujeres aguantaban más eran mujeres más creyentes más apegadas a lo familiar tanto afuera como dentro de la iglesia pero hoy en día con esta aprendan a controlar su carne esta posmodernidad evolución esta evolución porque también la sexualidad es una ilusión una ilusión es una ilusión sí eso te va mucho por la ilusión tú dijiste que era un volcán que gustaba por dentro de mí escúchame aquí es una ilusión en el sentido David está casado con Laurita esa es su mujer sí pero entonces David entonces la ilusión le genera que si él toca esa oveja que está allá como David que el profeta le dice un hombre tenía 100 ovejas tenía 100 mujeres David pero viene la ilusión de que si yo me como esa oveja va a ser más placentero porque esa oveja ¿me está entendiendo? entonces el profeta le dice el profeta dijo llegó un caminante al que tenía 100 ovejas le llegó un caminante a todos los hombres le llega el caminante a todos los hombres le llega el deseo porque esa sexualidad tiene que ver con esa ilusión entonces el problema está en esa sexualidad que tú decías que es como un volcán tú no satisfagas al caminante con la comida que tiene en tu casa y hay hombres que entonces van afuera conllevados con esa ilusión de que aquello va a ser más placentero porque como la salsa decía que en el peligro está el sabor de lo prohibido ¿una salsa? sí ¿la salsa ardiendo? la salsa de Moisés es un peligro lo que he vivido el salmista fue el que juicio ¿entiendes? entonces hay cierto morbo y cierta característica uno se ríe pero muchos que están ahí en línea saben lo que uno le está diciendo y han creado una adición a satisfacer afuera lo que no hacen adentro de su casa Dios mío ahora ¿no puede eso también familiarizarse con lo que está sucediendo de que las redes sociales aunque tú no estés buscando cierto tipo de contenido lo primero que tú ves es un prototipo de mujeres meneando la chapa cosas porque hasta la cristiana mueve su chapa entonces y están enseñando más de lo que tienen que enseñar es un bombardeo a diario y están enseñando más de lo que yo dejé de seguir muchísimas cosas porque es el mismo cuestión porque es que tú no sabes o sea al final ¿para qué te vas a salir de esa basura? ¿y qué casa de cristiana es la que ustedes están viendo? ¿cómo que? ¿este es el de base? no porque mira tú sigues una persona un ejemplo amigos que tenemos en común que no son cristianos entonces a través de ellos te aparecen cosas a ti porque son amigos en común tuyos tú tienes un grupo de seguidores influencers la amiga tuya que enseñan más de la cuenta y tú lo sabes tal vez ustedes están viendo más de la cuenta hay gente que busca donde no hay no lo que pasa es mire que las redes sociales que tienen cuidado por ejemplo ¿qué? me mandó alguien ah pues ¿y es eso? cinco personas me mandan una solicitud en Facebook tienen su perfil normal luego que yo acepto veo que me están etiquetando gracias a Dios que yo tengo eso que tú no me puedes etiquetar en mi muro y lo que veo están vendiendo promocionando un producto supuestamente para adelgazar pero todas las personas que ponen son mujeres en bikini casi desnudas de todo o sea para promocionar el producto para rebajar para rebajar y todo eso ¿y te enseñan el músculo? ¿qué están a ti sin te pedirte el producto? ¿te enseñan el qué? el músculo ¿qué es lo que muestra niño? el músculo para adelgazar eso es verdad eso es de las redes también es un problema apoyo ahí un comentario ustedes siempre están hablando de las mujeres y los hombres que se están poniendo una vaina ahí media prestada y ¿por qué los hombres se están yendo a bañar para la playa sin camisilla se están yendo en pectorales la mujer la critican porque va con traje de baño pero ya está doble moral no hay mucha doble moral estoy contigo amiguita mucha doble moral es verdad porque el niño viene vestido debidamente es verdad y después se pone su se puede poner su la vida dice no se ha presentado a tu cuerpo a tu mento de pecado porque el niño está haciendo tentación pero él está normal ahí yo lo veo normal lo que pasa es que todo depende del ojo del morbo con quien ve a la persona porque si una persona es morbosa aún viendo a un monje lo va tú sabes a pensar con lujuria o sea con todo entonces maestro un poco así porque usted ve una mujer en la calle enseñando todo eso no es morbo usted es un hombre venga acá aún estamos enseñando todo ¿qué es todo? es todo el músculo todo viene de todo ¿cuál músculo? niño alguna vez tú has estado en un culto que has tenido batalla no no tiene batalla hay que hablar mucho de eso hay que coger ¿ha tenido que coger en algunos cultos? no siempre me siento allá arriba que nadie me vea estoy tranquilo allá porque no me gusta ni aplaudir no ¿y por qué? no me gusta aplaudir porque me sale de mí no porque me manden no aplaudir te aplaudir 30 veces tenemos que hablar de esto de la lujuria de todo eso desenfrenos sexuales dentro de la iglesia pero que comienzan por aquí creo que al principio del programa hablamos una vez pero no lo desglosamos en realidad el miércoles vamos a hablar de desenfrenos sexuales vamos a darle tiempo al niño que se estudie y prepare que es el que va a empezar desenfrenos sexuales dentro de la iglesia pedófilos que hay dentro de la iglesia brechero que hay dentro de la iglesia hay brechero hay brechero hay brechero no solo de las redes sociales hay brechero brechero yo conozco ciego que es hombre chero tuerto que es hombre chero es verdad es mentira cristiano cristiano claro se insiste en todos los lugares lo único que ahora tenemos la frase de cristiano es porque conocemos a Cristo acuérdense eso es un comportamiento del mundo que nosotros venimos a los caminos del Señor y por no tener un encuentro verdadero con Cristo ni alguien que nos encamine a tenerlo seguimos con esas viejas costumbres amén te manda saludos el brechero Josué hay que saludarme a mi princesa Estel no le digas él es un rey porque si ella era princesa él es un rey y que de él oh my god así no entonces para concluir el tema de las adicciones que se puede decir en conclusión David Aquino artista plástico bueno artista plástico escucha ciencia es un artista plástico que le diga un cuadro que me lo haga hace por 300 años es que no me ha llegado el plástico viene de China estoy esperando el plástico llegue te iba a decir algo ah no ya ok que brechero el que brechea bueno yo si creo que dentro de lo de Dios la persona que determina en buscar a Dios le va a conocer número uno a través de su palabra la Biblia misma te va a enseñar a ti muchas cosas que tú le conoces ¿por qué? porque te vas a instruir ahora hay un sentido de las cosas que son mental no todo es espiritual que tú tienes que aprender a cambiar todos esos malos hábitos los cuales tú vienes batallando toda tu vida porque fueron aprendidos lo aprendiste de alguien pero el cambio no va a surgir tal vez de una vez sino paulatinamente es un proceso pero muchas cosas son mentales no todo lo podemos atribuir a lo que es lo espiritual ahora creo también que el poder de Dios que el Espíritu de Dios puede dar la fuerza a una persona para que cambie y sea libre porque la Biblia dice que el que el hijo del hombre libertare verdaderamente será libre ahora hay cosas que usted tiene que saber que si usted dedica más tiempo a eso usted es lo que más va a alimentar entonces usted tiene que tener como decíamos ahorita en Tesalonicense dominio propio el Señor no dio un espíritu de cobardía sino de amor y de dominio propio que dominio propio abstenerse a las cosas tener esa fuerza de voluntad si no la tiene pedírsela a Dios pero cambiar su mente cambiar los hábitos cambiar el entorno que es lo que tú consumes a diario que es aquello que te domina que tú no puedes y si necesitas ayuda sea ya dentro de la iglesia acérquese a la persona capacitada o busque ayuda profesional también porque eso también es válido hoy en día y Dios lo ha establecido así para concluir con este tema nosotros sabemos que existen transformaciones que se hacen de una vez y otras llegan a ser paulatinamente cuando tú llegas a conocer del evangelio el Espíritu Santo te lleva a reconocer que tienes adicciones o tal vez las personas a tu alrededor pero es el deber tuyo también de poner de tu parte para alejarte de esas adicciones y si no puedes buscar ayuda profesional o una persona dentro de la iglesia que esté capacitado en poder ayudarte en esa área ya después que tú seas desintoxicado de eso acuérdate existen cosas que Dios lo hace de una vez son transformaciones rápidas otras son paulatinamente y no dejan de ser importantes todas son importantes para Dios una vez que tú llegas a ser desintoxicado completamente aléjate de esos estímulos externos que provocaban esa clase de hábitos si tú te agarrabas y te inyectaba porque estabas con cierto grupo de personas en cierto lugar en ciertas cosas pues trata de alejarte de eso porque te voy a decir una cosa el que es adicto es adicto de por vida esa va a ser la cruz con la cual tú vas a tener que cargar por el resto de tu vida pero ahí también es donde entra el Señor porque Él dice en su palabra que Él te ha dado poder y dominio propio entonces esto es algo continuo y además te voy a decir otra cosa más quién sabe si a partir de eso Dios permitió todo eso en tu vida para que tú te vuelvas un estandarte de hacerle entender a las personas que sí se puede salir de las adicciones así que Dios te bendiga un estandarte de las adicciones de las adicciones